Buenos días y bienvenidos a la jornada de puertas abiertas para residentes del Hospital Clínic de Barcelona. Esta mañana, en este momento, vais a asistir a la presentación del servicio de inmunología, que pertenece al Centro de Diagnóstico Biomédico. Mi nombre es Miriam Álvarez y como coordinadora de docencia del Centro de Diagnóstico Biomédico, os agradezco vuestro interés por la presentación. Os voy a dejar con la doctora Raquel Ruiz, que es la tutora de residentes, y con Guillermo y con Daniel, que os explicarán los detalles de la especialidad y al final tendréis posibilidad de hacer las preguntas que necesitéis. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días. Muchas gracias Miriam por la presentación. Pues nada, comentaros hoy un poco, como bien decía Miriam, el servicio de inmunología está englobado dentro del Centro de Diagnóstico Biomédico del hospital y nos dedicamos fundamentalmente al diagnóstico de patologías que son inmunomediadas, pero también tenemos una parte muy importante de producción de terapias celulares avanzadas y una parte también de investigación y de docencia. Y bueno, pues yo no me voy a entretener y os comentarán Guillermo, que es R4, y Daniel, que es R2, pues un poco los aspectos principales de en qué consiste la especialidad y la formación sanitaria por esta especialidad y luego pues estaremos pendientes de responder todas las preguntas que nos queráis hacer. Y adelante con la presentación. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya me presento Raquel, soy Dani y soy R2 aquí en el servicio de inmunología del Clínic. Pues no sé qué pasa. Ahora sí. Bueno, ya nos han... había puesto esta diapositiva un poco a modo introductorio, pero ya se han explicado que formamos parte dentro del Clínic del Centro de Diagnóstico Biomédico en el que nos encontramos diversas áreas y entre esas áreas estaríamos nosotros, que somos el servicio de inmunología. Un servicio que va a estar encabezado por el software de servicio, que es el doctor Maneo Juan, y que se encuentra dividido, digamos, en tres secciones claras, ¿no? Que estaría la inmunología del trasplante, la inmunología clínica y la inmunoterapia, que a continuación pues iremos desgranando poco a poco en qué, digamos, qué hace, qué actividades desempeña cada una de estas secciones, ¿no? Y qué es lo que aprendemos en cada una de ellas también. Bien. Aquí, a modo resumido, hemos puesto una tabla en, bueno, en el que estructuramos un poco las... dependiendo del año de residencia, un poco, pues, las áreas en las que nos encontramos, ¿no? No es algo definitivo. Es algo que puede ir variando y hay rotaciones, pues, que se volapan en el camino entre, por ejemplo, entre el R2 y el R3. No es una estructura cerrada. Como podéis ver, cuando son... durante el primer año, pues, el primer mes, nada más entrar, haremos una... hacéis una breve rotación por las diferentes unidades del servicio. Un poco, pues, esto de lo que tiene la finalidad, hacéis de conocer de manera general, pues, un poco a la gente que hay dentro del servicio e introduciros dentro de este. Luego, el siguiente paso sería... serían ocho meses en el área de inmunología del trasplante, área que es importante, porque como ya explicaremos, somos... posteriormente somos el centro de referencia de trasplantes aquí en Cataluña, y es en el área en la que desenvolveremos nuestras guardias, para, posteriormente, pues, comenzar una rotación, aquí ya puede variar, en el área de inmunoquímica, posteriormente tenemos un mes en la unidad de calidad analítica, cuatro meses en alergia, autoinmunidad otros cuatro meses, inmunoneuro, tres meses. Como FIR3, pues, empezaríamos ya con rotaciones como las autoinflamatorias, la inmunidad innata y las inmunodeficiencias, para, finalmente, durante el FIR4 llevar, pues, tendremos cuatro meses de libre disposición para llevar a cabo rotaciones bien aquí en España o en el extranjero, como es el... donde más prefiráis, y también desde donde estaría, en el FIR4, donde estaría la sección de inmunoterapia a la que dedicamos seis meses. En cuanto a inmunología del trasplante, lo he comentado un poco, somos el centro de referencia para los estudios inmunológicos en el trasplante órgano de la sólida en Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Pues que somos el centro de referencia, al menos a nivel inmunológico, que va a llevar a cabo estas pruebas inmunológicas pre y post trasplante, que luego os explicaré un poquito más en el contexto de la diapositiva de las guardias. Dentro de esta sección, encontramos el estudio de la alorespuesta, que consiste en el análisis y en la interpretación de la presencia de anticuerpos, que llamamos a los anticuerpos, fentamoléculas de la HLA, tanto en los pacientes que entran en lista de espera de trasplante, es decir, pre-trasplante, como en el seguimiento y evolución del trasplante de estos receptores, o sea, el post-trasplante. Asimismo, también estudiamos el donante vivo, pre-trasplante, mediante la realización de pruebas cruzadas, que lo que intentan es simular un poco qué es aquello que va a pasar dentro del receptor cuando metamos el órgano del donante, y ver la compatibilidad entre el receptor y el donante. Asimismo, dentro de esta sección, el último área que tendríamos será la tipificación HLA, tanto para el estudio del tipaje HLA para el trasplante progenitorio de hematopoieticos, como así para ver su relación con la enfermedad, ya que se ha visto que hay ciertos HLA que predisponen a ciertas enfermedades, como puede ser la cellaquía o la esplenditis anquilosante, entre otras. Este es un tema importante en el que me detendré un poco, el tema guardias, como comentamos, somos centro de referencia del trasplante aquí en Cataluña a nivel inmunológico, y por tanto, todos los trasplantes de órganos sólidos se centralizan a nivel inmunológico aquí en el Hospital Clínic. Básicamente, una guardia consiste en el tipaje, en conocer cuál es el DNI de nuestro donante, y posteriormente buscar cuál es el receptor más adecuado para este donante que se ha originado lo que viene siendo en el territorio de Cataluña. Estas guardias, comenzamos a hacerlas a partir de R2, sí que es cierto que entre R2, R3 y R4 hay ciertas diferencias, por ejemplo, de R2, digamos que estamos formándonos en la realización de estas guardias, por lo que solo se realizan durante horario laboral, lo que sean ocho horas, y tendríamos unas cuatro al mes, y posteriormente, como de R3 y R4, las guardias son 24 horas localizadas, y tocarían en torno a una y media dos guardias al mes. Pasamos, por tanto, ya a la sección de inmunología clínica. Es una sección bastante florida, como podéis ver, hay bastantes áreas en las que iremos desvalando un poquito a poco, y de manera resumida, en qué consiste cada una de ellas, para que tengáis una pequeña idea. Comenzaríamos con la autoimunidad, que creo que puede ser quizás el área más conocida o con el que más se relaciona a la inmunología, y que consiste básicamente en el diagnóstico y en el seguimiento de los autoanticuerpos y las enfermedades autoinmunes. De autoanticuerpos están relacionados con dichas enfermedades, y, por tanto, vamos a necesitar conocer qué anticuerpos son característicos de cada patología, y además vamos a tener que conocer cuáles son las técnicas que tenemos que ejecutar y evaluar de manera más adecuada para cada uno de los anticuerpos y cada una de las patologías que nos pueden acontecer. A continuación, estaría el área de inmunoneurología, que consiste en el diagnóstico de enfermedades neurológicas inmunomediadas, como puede ser la enfermedad de autoinmune, los síndromes paraneoplásicos o las enfermedades desmilinizantes, así como también va a consistir en el diagnóstico de enfermedades crónicas. Y todo ello, tanto para la evaluación como para el diagnóstico de estas enfermedades, necesitaremos ejecutar, interpretar y evaluar las diferentes técnicas empleadas para la detección de dichos autoanticuerpos. Y ya os dejo con el R4, que ya estas rotaciones a mí se me escapan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo, soy el R4 aquí del Servicio de Inmunología. Voy a continuar describiendo algunas de las áreas que tenemos en el servicio. En Inmunoclínica, aparte de las que ya comentó mi compañero, pues también nos encargamos del abordaje de enfermedades autoinflamatorias. Nuestra tarea la llevan a cabo el doctor Juan Charostri, Jordi Yagüe y la doctora Ana Mensa. Y esta sección se encarga principalmente del diagnóstico molecular de enfermedades autoinflamatorias. Lo que consistiría básicamente en análisis genético y la interpretación de este análisis en relación con diferentes patologías, como pueden ser las fiebres periódicas, la amiloidosis hereditaria, las neutropenias hereditarias o el edema angioneurótico hereditario. En cuanto a las inmunodeficiencias, el facultativo que está al cargo de esta sección es Alexander Uralléano. Y lo que se realiza en esta sección es el diagnóstico y seguimiento de inmunodeficiencias primarias integrando el diagnóstico molecular, el fenotipado, ensayos funcionales. Esta área se basa mucho en los estudios de citometría y en análisis de poblaciones celulares. También se realiza el seguimiento de inmunodeficiencias secundarias a VIH y de fármacos. En cuanto a inmunoquímica, es el doctor Jordi Yagüe también que se encarga de esta sección y principalmente lo que sale es el abordaje en el diagnóstico y seguimiento de gamopatías monoplonales y en el diagnóstico de crioglobulinemias. En cuanto a la inmunidad innata, es una sección que aborda la determinación de proteínas y la actividad del sistema del complemento. También se realiza la genotipificación de genes de TLRs, interleucinas, receptores de quimiocinas y la MBL. Y también se realiza estudios funcionales como podría ser, por ejemplo, el ELI-SPOT para la tuberculosis. Y por último, pasamos a la tercera sección. Hemos comentado la sección de trasplante, la sección de inmunología clínica y por último tenemos una tercera sección que es la sección de inmunoterapia. La sección de inmunoterapia engloba dos partes. En uno de ellos está englobada el área de inmunoalergia encabezada por la doctora Marina Pascal, en la cual se realiza la detección de anticuerpos y mediadores involucrados en las reacciones de alergia e hipersensibilidad por diferentes técnicas como puede ser el inmunoblot, el EIA, el múltiples en fase sólida o el CAP inyección. Y también se realizan estudios celulares funcionales empleados para estudios de hipersensibilidad a fármacos, como es el TAB o el PTL. Y por último, lo que es en sí el área de inmunoterapia, lo que se centra en la fabricación, diferentes terapias celulares, fabricación, seguimiento, el estudio, la investigación de diferentes terapias celulares como puede ser por ejemplo la terapia CAR, que actualmente se utiliza para leucemia sin bioma múltiple, la terapia de TILS que se basa en la extracción de linfocitos que están infiltrando un tumor concreto, por ejemplo un tumor de mamas, extraen esos linfocitos T y lo que se hace es hacerles un boost, se podría decir, multiplicarlos y estimularlos para después introducirlos en el paciente tratando de producir una respuesta clínica. También se realizan terapias con células dendríticas, por ejemplo en la esclerosis múltiple o en cáncer de pulmón, que serían como dos abordajes diferentes, uno sería para una enfermedad, se podría decir autoinmune, como la esclerosis múltiple, y otro para el cáncer. Una de ellas sería un abordaje en la cual estamos buscando una inducción de tolerancia en el sistema inmunitario y en el otro caso estaríamos buscando un boost de la respuesta inmunitaria, mediante abordajes basados en dendríticas, pero de forma diferente. Y por último, una monitorización de la inmunoterapia, todos esos tratamientos que se realizan, que se hacen en la fabricación, pues también hay que hacer un seguimiento y también se hace una investigación para intentar establecer nuevas vías para seguir estos tratamientos que hoy en día estamos intentando implementarlo y mejorarlo en el día a día. Estas son algunas fotos de las salas blancas en las cuales realizamos la mayoría de procesos en el área de inmunoterapia, y tenemos a la izquierda un aparte que se llama Prodigy, que es con el que hacemos la fabricación de los cars. Y bueno, a la derecha podemos ver esta misma sala, en la cual tenemos campanas de flujo nominal, que tiene que trabajar siempre en estabilidad. Luego al fondo tenemos un bioreactor en el que se expanden los, en este caso serían los tils, que también es una de las ramas que también estamos trabajando. Aquí, bueno, más fotos de arriba a la izquierda, pues cómo se entra a la sala blanca, al final son tareas que realizamos diariamente cuando estamos rotando por la sección de inmunoterapia, pues hay que aprender a trabajar en condiciones GMP y condiciones de estabilidad. Bueno, he ido comentando que uno de los aspectos más importantes en inmunoterapia y en todas las secciones es algo transversal, especialidad, es algo que yo creo que caracteriza mucho esta especialidad, que la investigación está muy presente, no como algo separado de la rotación, sino como algo que cada día, en cada momento creo que hay que estar pendiente y con atención a esto, que es la investigación, ¿no? Pero de forma concreta, pues hay varias líneas y grupos de investigación asociadas al servicio, digamos que prácticamente, pues todo lo que se nos ocurra investigar o lo que nos gustaría investigar, pues ya hay una línea en la cual se puede englobar está la idea que nos gustaría desarrollar o que nos gustaría implementar. Para ello, el hospital facilita un poco, bueno, facilita bastante la investigación a los residentes cuando se acaba la residencia porque ofrecen unos contratos, antes eran becas, ahora ya son contratos por residencia de dos años, que son los contratos que se denominan Emilie Tang, que, bueno, pues este año creo que han salido 16 contratos de Emilie Tang para los residentes que apliquen, en el cual tú tienes que realizar un proyecto, una línea de investigación, tienes que hacer una memoria de un proyecto y enviar al hospital y entre las personas que apliquen, pues seleccionan a 16 candidatos que serán los que puedan beneficiarse de estos contratos de dos años, es un contrato facultativo de 30 horas durante dos años para realizar únicamente tareas de investigación, una tarea de investigación que tú elijas. En cuanto a la asistencia a congresos nacionales e internacionales, pues lógicamente se facilita mucho que puedas asistir, por lo menos a un congreso nacional e internacional al año, más o menos, según mi experiencia, bueno, con el COVID ha sido un poco particular esta situación, pero ahora que se ha normalizado ya todo más o menos, pues se dan facilidades, más o menos, se intenta por lo menos buscar facilidades. También se motiva o se fomenta mucho el tema de hacer comunicaciones a congresos, también de intentar publicar, de aprender a publicar, se fomenta mucho esto, y también se fomenta que durante los últimos años de residencia empieces a pensar ya un poco, empieces incluso a desarrollar lo que pueda ser el doctorado, pues que al final esto es una formación también relacionada con la investigación y que la especialidad de inmunología creo que se valora mucho, porque como hemos comentado, pues la investigación está muy ligada a esta especialidad. Un poco para ilustrar esto, hemos querido acabar con algunas publicaciones que se han hecho por los residentes durante su periodo de residencia, pero creo que lo importante de esto quizás lo que he querido resaltar con esto es que en todos estos artículos lo que se caracterizan es porque hay varios residentes involucrados en ellos, o sea, quiero decir, con esto quiero resaltar que la colaboración entre los residentes también creo que es muy importante y debe ser uno de los puntos fuertes y que esto se traduce muchas veces en publicaciones que pues las cuales pues aprendes y también son más para el currículum y que te ayudan a trabajar en equipo que es una de las cosas más importantes que tienes que aprender durante la residencia. Y bueno, pues también otro tipo de investigación pues también nos gusta mucho hacer networking entre nosotros y con gente de diferentes especialidades y creemos que también es muy importante muchas de las ideas y colaboraciones que luego se aplican al trabajo pues nacen en estos eventos y hay que darle pues la importancia que tienen que es muchísima. Nada, pues como podéis ver hay muy buen rollo entre el equipo que tenemos aquí es un equipo joven somos mucha gente y creo que somos muy motivados tanto dentro del laboratorio como fuera del laboratorio que lo pasamos bien tanto fuera como dentro del laboratorio que creo que es algo que bueno, que es muy importante y que hay que tener en cuenta. Muchas gracias chicos por la explicación de lo que es la especialidad me gustaría añadir un poco en relación a esto que somos un servicio muy diverso multidisciplinar dentro del servicio pues hay personal administrativo personal técnico de laboratorio y dentro del equipo facultativo y de residentes pues somos gente que provenimos de diferentes especialidades pues algunos vienen de biología o bioquímica otros vienen de medicina y otros venimos de farmacia como es el caso del candidato que puede entrar este año al hospital yo creo que eso apoya que sea un servicio con un ambiente muy enriquecedor y del que aprendemos día a día y bueno yo creo que ha quedado bastante claro un poco las áreas diferentes por las que vais a ir realizando vuestra formación y ahora pues estamos pendientes de responder a las preguntas que queréis hacernos podemos ir comentando alguna ¿no? por latino es un poquito ¿no? si 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 bueno por ejemplo una de las cosas que que se preguntan mucho es el horario ¿no? que tenéis de la especialidad bueno el horario es de 9 a 5 ¿no? exceptuando cuando son aguardias como ya comento a partir de que son de la red 3 y R4 pues que podría ser 24 horas ¿no? o 48 de semana y eso sí pues si trabajas ese día durante la noche pues el día siguiente es importante ¿no? pues saber que libras se libran las cuadras se libran el día siguiente se libran las cuadras o sea puedes descansar perfecto y por ejemplo otra de las cosas que suele preguntar que igual ya lo preguntan otras especialidades es el salario que se tiene durante la residencia ¿no? pues bueno el salario oscila digamos base entre 1200 y 1400 netos digamos ¿no? porque cada año va nos cobrando un poco más y en cuanto a y varía igual también según la cotización de IRPF supongo ¿no? que eso es modular sí exacto pero bueno más o menos es eso y luego pues con las guardias más o menos pues a nivel medio pues podría decir que 1800 1800 o 1000 euros más o menos una vez que empiezas con guardias debe ser más o menos hasta la media debe estar en 1800 o 1900 igual una pregunta que también nos pueden hacer relacionado a la inmuna son las salidas laborales ¿no? que tenemos hoy en día es un tema ¿no? cada vez que vienen a las salidas laborales relación con otra pregunta para mí no 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 pero es como de FIR ¿no? que formación hospitalaria tenemos salidas inmunología tenemos salidas ¿esto es verdad? ¿no es verdad? ¿cómo han cambiado las cosas en los últimos años? porque en la inmunología ¿no? siempre ha evolucionado en los últimos cinco años en los últimos ocho o cinco años ha habido yo creo un cambio real en cuanto a a la profesionalización en cuanto a a la valoración de los inmunólogos en la sociedad sanitaria ¿no? y yo creo que esto es importante y creo que se ha demostrado en los últimos años el papel de los inmunólogos en el entorno sanitario ¿no? sobre todo después de la pandemia pues se ha hecho un poco valer nuestra especialidad y la necesidad de que hay inmunólogos en hospitales no solamente para el diagnóstico de las enfermedades sino para el seguimiento y evaluación de estas enfermedades inmunomediadas ¿no? y para la evaluación de terapias pero se puede decir que es una especialidad en constante expansión que cada vez tocamos más áreas transversales ¿no? ya lo mismo de colaboramos con dermatología con reumatología con hematología o con neurología ¿no? cosas que igual antes pues no estaban tan pensadas y es porque se ha ido descubriendo un poco la necesidad del papel de los inmunólogos en los hospitales pero también es importante recalcar que también hay un área académica es decir hay parte académica en la facultad ¿no? en las facultades de medicina de biología o de farmacia y una parte pues también muy importante ligada a la investigación biomédica que hay algunos pues que se dedican exclusiva a investigación otra cosa que es un poco lo que comentabais antes que aquí pues tenemos la capacidad de hacer un poco de esa investigación traslacional ¿no? aplicable a la clínica mira preguntan aquí que si tenemos relación con equipo médico correspondiente a cada área yo creo que que sí y que hay muchísima relación a nivel facultativo sí que lo veo claro y a nivel de residente es un poco lo que tú te quieras implicar es decir nosotros no tenemos una obligación de asistir a la consulta médica pero si tú tienes un interés y por ejemplo en mi caso pues si mostrar este interés siempre puedes hablar con el facultativo con el que te toca rotar y la verdad es que no te ponen ningún tipo de pega y pues lo que viene siendo a acudir a consulta pues una vez por semana por ejemplo yo ahora que he estado en autoinmunidad he estado yendo uno o dos días por semana a pues diferentes tipos de consulta porque me parece interesante no solo ver lo que me parece interesante ver las dos caras de la moneda tanto por qué nos llegan las pruebas como en qué se traducen nuestros resultados de cara al paciente que es un poco lo que creo que se ve en la consulta yo creo que ahora que estoy acabando me he sentido muy valorado por el equipo médico la verdad ha habido muchas veces tengo la sensación como que el equipo médico una vez que colaboras con ellos y les das información o técnicas herramientas te valoran mucho lo que puedes lo que puedes aportar es como al principio es como bueno pues el inmunólogo puede que no no está está no está pero una vez que estás y que y que les das herramientas y que respondes y que saben lo que puedes hacer por ellos yo creo que te valoran realmente mucho y que una vez que conocen lo que podemos hacer por ellos y por los pacientes cuentan con nosotros para todo lo que pueden o sea yo creo que la relación con los médicos depende yo me he sentido como que hay que ir como un primer paso mostrando un poco lo que podemos ofrecer y que una vez que se da ese paso yo me he sentido muy valorado en este aspecto pero bueno por lo general siempre hay muchas colaboraciones entre los diferentes departamentos sobre todo dependiendo un poco de 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 cada pero que el feedback eso es yo creo que la relación es o sea necesaria y además que es continua y que y que está ahí otra cosa que igual puede ser de interés es un poco las rotaciones ¿no? o externas y es que bueno durante el último año de residencia un poco también con cierta orientación en en quizá los proyectos de investigación en los que esté involucrado el residente pues se favorece un poco la rotación en centros especialistas o punteros en en cada área y que siempre que se vaya a aprender un extra que pues pueda acogear en nuestro área en nuestra sección o que no o que no lleguemos a ese conocimiento ¿no? y se potencia pues las rotaciones tanto en España como en extranjeros siempre que sea pues de un área de interés común pues para el servicio y para el residente ¿no? siempre que sea algo para ir a aprender cosas nuevas la rotación externa pues un poco encaminándola ¿no? pues como ya estáis a final la residencia un poco encaminándola a aquella que te interesa de cara a hacer el doctorado ¿no? esto creo que también es bastante importante ¿no? aprender técnicas que puedan ser importantes para el propio hospital para el servicio pero que también lo sean para ti y a la vez para tu futuro y aquí en lo que quieras desenvolver sí, sí o sea todo el mundo apoya que te vayas incluso al extranjero o fuera y que veas cómo se trabaja en otros sitios también eso pues te enriquece a ti y por tanto enriquece al servicio que nadie pone ninguna pega para que te vayas al extranjero o sea de hecho te lo favorecen te lo facilitan y te motivan a que lo hagas entonces esto es un punto muy a favor para terminar pues no sé nosotros como farmacéuticos que ¿por qué tú por qué elegiste por ejemplo inmuno y si la volverías a elegir porque yo por ejemplo es una pregunta que en su momento me dice ¿no? y que solía hacer ¿no? o sea si tú volverías a elegir inmuno ¿no? y ¿qué es lo que te llevó a tú como farmacéutico como bicho raro de elegir la inmunología y no elegir por ejemplo pues la farmacéutica ¿qué es lo que te motivó? vale es una pregunta difícil tengo que ir cuatro años atrás no pero sí que lo tengo bastante claro a mí lo que me hizo elegir inmuno fue que cuando era elegir pues se me transmitió que era una especialidad pues muy ligada a la investigación que era muy dinámica que te exigía entre comillas si quieres poder estar actualizándote día a día aprendiendo cada día no te quedas estancado de los conocimientos que hay hoy porque mañana ya prácticamente y cuando crees que sabes algo viene a alguien exactamente es una una sociedad muy enriquecedora te permite cada día pues aprender cosas y darte cuenta que estabas equivocado y volver a aprender para darte cuenta que estás equivocado y volver a aprender otra vez que te exige o te permite si quieres estar permanentemente aprendiendo investigando y enriqueciéndote y enriqueciendo a la especialidad yo en mi caso sigo yo por ir algo allá yo en mi caso fue porque me gusta la investigación mucho y me gustaba una investigación en la que me encontrase como una aplicación en la que yo pudiera ver la aplicación un poco de manera cercana y creo que esto en el ámbito hospital y en otros hospitales aquí creo que en el clínico se potencia bastante el nivel académico siempre me había interesado también hacer un doctorado y era una especialidad en la que claramente iba a tener al menos aquí esta posibilidad y lo que dice un poco Guille también es muy enriquecedora es un constante aprendizaje te exige y y eso engancha al fin y al cabo a mí por lo menos me engancha el poco a poco ver cómo aprendes cómo progresas como algo que desconocías no solo porque tú desconozcas sino porque no había nada escrito de repente aparece y te lo miro un poco no sé un poco filosófico esto ya pero es un poco esta es mi experiencia pues te habéis tirado un poco más por la parte de investigación pero eso es una pequeña parte de aquí y yo creo que bueno yo por ejemplo siempre tuve claro que me gustaban las especialidades del laboratorio y creo que el aportar al paciente un extra diagnóstico y el trabajar en diagnóstico con enfermedades raras por ejemplo pues son una de las cosas que más me llaman la atención y bueno preguntan que si podemos volver a poner el contacto si podemos volver a poner la última diapositiva con el el contacto del email y hasta aquí muchas gracias por escucharnos y estamos aquí en el hospital en la planta 4-0 por si queréis venir hacer alguna visita pues podéis contactar con Guillermo o con nadie gracias adiós adiós adiós